El proceso actual de medición comprende una planificación previa respecto de un recorrido, un área definida previamente, y unidos de GPS más este equipo de automatización adquirido recientemente, efectuamos distintas pruebas, tanto a la parte de voz como a la de datos. En voz efectuamos llamadas donde verificamos la accesibilidad y la retenibilidad de la misma. Y en datos hacemos una subida y bajada de archivos que simularía lo que un usuario habitual hace, por ejemplo, para subir y bajar fotos. Y después una consulta a una página, un sitio web, para ver la disponibilidad de conexión. La planificación está dada por medio del equipo coordinador en la CNC, donde nos dan un derroteo que se hace en el día a día. Actualmente nosotros representamos lo que sería el área de cobertura de capital y todo Buenos Aires, donde dividimos en las comunas, que serían los barrios que integran la capital. Se recorre el área, las periferias del barrio, las atrevas principales y después las calles. De esa manera logramos un mapeo de la señal de todas las prestadoras. Esto se hace simultáneamente de las tres prestadoras que estamos auditando. Y luego se hace el proceso de esa información. Era muy manual lo anterior y eso nos limita en cuanto a la precisión de la información y más que nada al volumen de datos que podemos recabar. Este, al ser un proceso computarizado y preparado propiamente para las tareas, permite recabar un mayor volumen de datos y después, en el posprocesamiento, analizar más a fondo cada uno de estos parámetros relevados. Los usuarios, al denunciar algún problema que tengan con la señal, nosotros cuando realizamos la medición, el posproceso nos da la información necesaria para poder determinar si hay un problema o no de señal. El usuario se ve beneficiado teniendo la certeza de qué servicio o qué empresa puede utilizar en esa zona. Podemos decir que la medición se hace a nivel nacional a través de los seis grupos regionales móviles. En particular el nuestro es el grupo regional móvil 1, que comprende Capital Federal y toda la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos otros cinco grupos regionales móviles que están emplazados en lo que es el NEA en Posadas, en el NOA Salta, en el centro Córdoba, tenemos uno en Neuquén y en Comodoro Rivadavia, que conformarían los seis grupos regionales a nivel nacional.